Y la verdad es que si uno no hace un poquito de historia, queda en un trámite más, en un acto más, dentro de una serie de actos que uno tiene calificados en el ámbito de la universidad. Y no nos damos cuenta muchas veces de cuánto valor y qué significancia este acto tiene. También hacía referencia el profesor Gustavo de aquellas expresiones de la reforma donde uno hablaba del co-gobierno. Yo digo que en realidad acá no hay gobierno. El Consejo Superior y el Consejo Directivo son los gobiernos, son parte de los gobiernos que tenemos, al menos en nuestra universidad, y creo que en la mayoría de las universidades como están conformadas. Y creo que esto también hay que rescatarlo, porque cuando definimos políticas sobre la base de lo que pretendemos, de lo que soñamos, como también expresaba Eduardo, lo que queremos de nuestra universidad, lo definimos a través de medidas concretas, a través de actividades, de acciones políticas, y esas acciones políticas se definen justamente en estos consejos, no las define un decano, no las define un rector. Uno puede tener iniciativa, puede orientar, pero la decisión definitiva es de un Consejo Directivo o de un Consejo Superior. Y esto es importante que lo tengamos en claro. Es importante la responsabilidad que desde cada claustro tenemos en representar al resto de la comunidad o al resto de los claustros que representan a la comunidad universitaria.